Hola, yo soy el Dr. Rolando Angulo y estas son cinco recomendaciones para manejarnos en la cuarentena. Lo primero que tenemos que saber es que tenemos que levantarnos todos los días temprano en la mañana. Intente no perecear en la cama, no se quede descansando más de la cuenta. Todo el tiempo que usted está en la cama, en la mañana se lo va a cobrar a la noche y entonces va a hacer que usted empiece a tener problemas para dormir y eso más todo el estrés y todas las noticias y todo, entonces se va a convertir en un círculo vicioso. Lo mejor es que se levante temprano, se bañe, se vista como si fuera a vivir un gran día, como tiene que ser. Lo segundo que tenemos que hacer es mucho ejercicio físico. Ahora que ya no podemos salir a la calle todos los días y no podemos andar en el parque y no podemos ir al gimnasio, entonces tenemos que intentar hacer ejercicio en la casa. El ejercicio de la casa puede ser limpiar y barrer y esas cosas, pero también puede poner música y puede bailar. Puede poner una clase de yoga en YouTube o puede poner... la gente que tiene bicicleta, pesas, puede hacerse su propia rutina y hacerla todos los días. El ejercicio físico le libera la mente, le alivia el estrés y además le mejora el tránsito intestinal, entonces así usted no va a tener problemas de estreñimiento. Eso nos lleva al punto número 4. El punto número 4 es que usted tiene que tratar de comer mucha fibra todos los días. Entonces, tenemos que levantarnos temprano y ojalá tener frutas en el desayuno, tener una buena ensalada. Si va a cocinar verduras, intente hacerlas como crujientes, que no sean verduras cocinadas y trate de dejar el azúcar, el pan, los dulces, los postres, todo eso que le gusta mucho a la ansiedad, vamos a tratar de dejarlo para otro momento de la vida. Si quiere darse un premio, cómase un postrecito pequeño, ¿verdad? Entre más natural sea el postre, mejor. Entonces, unas frutas de postre siempre son mejores que un pastel, que helados. Hay cosas que son muy pesadas, ¿verdad? Como los lácteos, las carnes, entonces trate de ir disminuyendo un poco las cantidades por día y escoja una proteína animal diaria. Entonces, puede ser huevo, puede ser leche, puede ser queso, pero si las revuelve todas juntas y estando encerrado todo el día va a ser peor. La otra recomendación es que si usted ya siente que se va a volver loco de estar encerrado, salga de la casa, vaya de compras, lleve una lista, intente que cada vez que va a salir de compras, vaya caminando, lleve un bolsito, trate de no andar solo en carro, disfrute el paseo, vea los pajaritos, los árboles. Ahora ya no hay nadie en la calle, entonces va a tener más paz cuando salga. Y si usted ve que le ayuda, puede hacer dos paseos cortos de unos diez o quince minutos para ir y unos quince minutos para volver y ya está. Y el último consejo, que yo creo que es de los más importantes, es que tiene que vivir el día a día, tiene que dejar de preocuparse por el futuro. No sabemos lo que nos va a pasar en Costa Rica. Esta situación nadie se la esperaba y es una emergencia. Nosotros no estamos encerrados en la casa porque estemos atrapados o porque hayamos hecho algo malo. Estamos en la casa cuidándonos y cuidando a la gente que nosotros queremos y además cuidando a los demás. Porque puede ser que a usted no se le enferme nadie que usted quiera, pero si usted no se cuida y enferma a otros, esas personas son familia de alguien. Entonces deje el mañana para el futuro. ¿Ven? A veces uno es muy bueno dejando planes a futuro, entonces toda esta pensadera de futuro déjela para otro día. No la haga hoy. Hoy no es necesario. Hoy es un día muy bonito y nos va a ir muy bien. Y si todos nos cuidamos, esto no tiene por qué ser una catástrofe. Muchas gracias.